Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien. La persona que os habla es Juan Gallego, técnico de IberoPistacho. Hoy os voy a hablar de cómo debe de estar la planta en espera antes de ser plantada. Sabemos que nuestra planta llega paletizada, que ésta hay que despaletizarla, que hay que ponerla en el suelo apoyando en una superficie blanda, sea de arena, sea de tierra, y que ésta debe de estar húmeda para que la planta esté en las mejores condiciones de hidratación y que no sufra lo contrario, que es una deshidratación, que llegue en las mejores condiciones para ser plantada. Pero ¿qué sucede? Que en estos momentos ya estamos en heladas. Tenemos días que nos caen heladas de menos uno, menos dos, y en algunos casos hasta menos cinco grados. Entonces es muy importante tener en cuenta que el sistema radicular, cuando está enterrado bajo tierra hasta el punto de injerto, no sufre ningún tipo de daño, ¿de acuerdo? Pero cuando la planta está en espera, la única protección que tiene es la maceta, que es de plástico, y el plástico no es precisamente un protector para la planta, en este caso para el sistema radicular. Entonces, cuando tengamos la planta en espera, vuelvo a repetir, con la arena y con la tierra húmeda, esta planta apoyada una al lado de la otra, le damos un espolvoreo de agua, la planta va a estar X días porque es más importante cómo está la planta esperando que el tiempo de espera. Pero esta planta tiene que estar a cubierto, pasándole la luz, porque aún entregamos planta con hoja, digo pasándole la luz para que no entre de manera brusca en un periodo de hibernación con la caída de la hoja. La hoja debe de caer de manera natural, con lo cual la planta la vamos a tener en un lugar cerrado, en una nave, por ejemplo, una nave agrícola, donde tengamos ventanas, donde tengamos un techo traslúcido, para que la luz siga pasando y al mismo tiempo el estar en el cobijo de esta nave agrícola o de este almacén va a hacer que la planta no sufra la helada, sobre todo la parte más sensible que es la parte radicular. Es muy importante esto que digo porque se nos han dado casos de dejar la planta a la intemperie, dejar la planta fuera y venir un hielo y afectar al sistema radicular. Con lo cual es muy importante que, aparte de seguir las indicaciones que especificamos en las recomendaciones de plantación, que le llamamos el ADD, que esto se lleva a cabo siempre en lugares cerrados, en lugares donde haya luminosidad pero que estén cerrados. Muy importante para evitar así que las raíces sufran las heladas. Vuelvo a repetir, no es lo mismo que las raíces estén bajo tierra, que estén sobre tierra, con la única protección del plástico de la maceta y con heladas, porque pueden ser dañadas estas raíces. Y en principio no lo notamos. Lo notamos cuando la planta empieza a brotar, ya por el mes de abril, que hay algunas plantas que no van, que no se han movido, que están secas en definitiva, o que están muy tocadas, muy dañadas, porque hay parte del sistema radicular, si no todo el sistema radicular, que ha sido afectado, que se ha helado, que se ha congelado. Con lo cual, al romperse todos los tejidos con el hielo, se convierte en un conjunto de raíces muertas. Muy importante, cuando viene el momento de helada, y no quiero ser repetitivo, pero es muy importante, cuando viene el momento de helada, la planta tiene que estar en espera, pero a cubierto, para evitar que el sistema radicular sea afectado por estas heladas. Daros las gracias por seguirnos en nuestro canal, os invito a que os suscribáis. Daros las gracias por seguirnos en nuestro blog, os invito a que os suscribáis. Y daros las gracias por seguirnos en nuestra página web, os invito a que os registréis si aún no lo habéis hecho. Es muy sencillo, pasas a la página, te registras, recibes unas claves, y puedes pasar a la parte privada, que hay un universo de contenidos, fruto de nuestra experiencia y fruto de la experiencia de nuestros usuarios, clientes barra proveedores. Gracias, pasadlo pistacho.